Seguimos con los días 1-3 Y cuando quise su vida estar No me diste un poco No te diste un poco Me enote pa' llegar a la ropa Y a con tu divino? No me diste un poco No me diste un poco Me enote pa' llegar a la ropa Y a con tu divino? ¡Venga! 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 Si se levantó, me dije que me pasara en el tramo y mojo a mi tapar para me besara la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!